Porque el comunismo de obra lo que pretende es quitarle al que tiene y darle al que no tiene y en términos, y en últimas instancias ninguno tiene porque terminan perdiéndolos todos. ¿Ya? Él no, es más bien hablada de un sentido de fraternidad, de compartir, de que no hubiese acumulación de un lado, sino que, y de otro lado, carencia absoluta, sino que todos nos sintiésemos con el sentido fraterno, humano, que todos, digamos, estuviésemos a la disposición de compartir lo que tuviéramos. Esa era la concepción que tenía. Si vos querés una concepción primitiva, una concepción apropiada para pequeñas comunidades, como suele ser, por ejemplo, las comunidades de los monjes, ¿verdad? Las comunidades de los conventuales, pero en una sociedad abierta, grande, como es la sociedad moderna, eso es muy difícil que funcione así de esa manera. ¿Ya? Pues no vamos a pretender que ponerte a pensar en un país como los Estados Unidos, que a todos se les ocurra tener todos los bienes en común, ¿verdad? Es como totalmente, digamos, desproporcionado, bueno. Pero él tenía esa concepción y él vivía así. Él donde vivía y cómo vivía, él compartía todo. ¿Podrías decirme, Edgar, cuál es el poema o el escrito que más te movió el piso de Ernesto? Bueno, en principio te digo, tiene varios. Ese poema de la versión moderna que hizo el Salmo es uno. Otro es la oración por Marilyn Monroe, ¿verdad? Que también es un poema que denota, digamos, una profunda conmiseración y comprensión con una mujer que a pesar de haber vivido en el fasto, en el deslumbre de las cámaras y todo lo que se quiera, es una pobre mujer solitaria y, digamos, angustiada de la vida. También me gustó mucho, desde el punto de vista poético, aquel epigrama famoso que él escribió a Claudia, a una exnovia, ¿no? Desde el punto de vista literario y poético, es una maravilla. ¿Y la prosa? ¿Y la prosa del canto cósmico? Sí, el canto cósmico, te confieso, lo empecé a leer, pero no lo terminé. No puedo, digamos, hacerte un juicio al respecto. Sí sé que él, para hacer ese libro, se documentó profundamente en aspectos astronómicos, ¿verdad? En aspectos, pues, de la ciencia física astronómica. No es que estaba hablando por hablar, como quien dice, simplemente desplegando su imaginación. Y eso lo combinó con sus conocimientos teológicos. De manera que él ahí expresa, digamos, o hace hasta cierto punto, una teología sobre el universo. Es así lo veo yo, que él hizo, pues, esa interpretación cómica. Como hace ahorita en un fragmento de un poema, con un escrito que acaba de aparecer antes en las redes, pero como un fragmento de un escrito que él pidió que se publicara después de muerto. Pero se lee una exposición, como en siete páginas, que dice el final fragmento, en donde él hace también una especie de reflexión sobre la vida, que lleva grandes contenidos teológicos, políticos, sociales y culturales. ¿Ya? Y va a ser interesante, si es un libro, va a ser interesante poderlo leer también. Y en los textos de La Revolución Perdida, hay dos, 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 a ver, dos libros alrededor del tema de lo que significó la revolución y cómo él se pone haciendo un juicio crítico de los desmanes que hubo. Bueno, yo creo que eso coincido con él, bueno, enteramente coincido con esa crítica, porque yo también soy un decepcionado de cómo se desarrolló la revolución. Yo la soñaba de otra manera, la esperaba de otra manera. Estuve ahí adentro esperando y buscando el momento, haciendo mi parte, y haciendo mi parte como debía ser, y esperando que el fenómeno como tal volviera sobre sus pasos y se enderezara hacia lo que se había originalmente ofrecido, pero nunca volvió, nunca retornó. Yo creo que esa es también la crítica que él hace, ¿ya? La crítica a las desviaciones, a los desmanes y a todo, pues, la falla que hubo al respecto. Porque, fíjate, la revolución tenía un programa que fue el que ofreció públicamente, pero los dirigentes de la revolución tenían un programa bajo la mesa, que es el que ellos estaban queriendo desarrollar y que fue el que llevó al fracaso de la revolución. Muchas gracias, Edgar, por tu, digamos, por tu testimonio, ¿verdad? Y el conocimiento que demostras alrededor de la figura de Ernesto Cardenal. Muchas gracias. ¿Vas a ir al entierro? ¿Vas a ir a la misa, perdón? Sí, sí, voy a ir a la misa, sí. Pues, entonces, nos vemos allá. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias a ustedes también, amigos, ¿verdad? Principalmente a Radio La Costañísima, a Notimat y a Radio Darío, que nos retransmiten en sus territorios, en sus departamentos. Muchas gracias. Recuerden escribirnos a la www.lamesarredonda.net y a suscribirse a nuestro canal YouTube, La Mesa Redonda con Sergio Marín Cordavaca. Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana.